Bandidos es la nueva serie de aventura de Netflix. Esther Expósito, Juan Pablo Medina, Mabel Cadena y Alfonso Dosal encabezan esta divertida historia que se filmó en Mérida, ciudad que les permitió disfrutar de su gastronomía, sus bellos cenotes, pero también representó un gran reto para todos los actores y miembros del staff por sus altas temperaturas, que llegaron a superar los 50 grados centígrados. Entonces, sí, yo no paraba de sudar como un pollo y me tenían que estar siempre tapando el… Entonces, sí, estuvo pesado ese sentido, pero como que nos unió, siento que nos unió mucho, ¿no?, estar ahí juntos en la adversidad esa y como que si no sufres un poco en un rodaje, luego no te sientes tan realizado cuando lo terminas, ¿no? O sea, está bonito mirar atrás y decir, guau, estuvo duro esto, estuvo duro esto, porque así es como que te ha superado a ti y que también has hecho más comunidad, más grupo con los compañeros. Es que mi personaje de entrada, pues, está como en un momento donde ya está retirado, odia a los mosquitos, no se anima a meterse ya hasta el cenote, pero bueno, dejándose a un lado. Realmente, todas las locaciones a las que fuimos es muy, muy especial, es muy particular. Todo lo que decía Alfonso, se siente la energía, tuvimos un día que estuvimos filmando en un cenote y había una sensación térmica de 53 grados, estábamos encima del cenote, entonces el reflejo de la piedra, el calor, pero está el cenote y estamos todos y… Yo estaba en el agua. Y, bueno, tú estabas abajo en el agua y luego teníamos que correr y, pues, digamos que no es mi fuerte en este momento. Y, pero estábamos entregados y, pues, nos estaban persiguiendo y había que correr y, entonces, no tan bien. Corres, cabrón. Pero, digo, fue complejo en cuanto a lo físico un poco, pero el simple hecho de estar filmando, grabando en un lugar así, es espectacular, es hermoso y estar con todas estas personas que son… Es delicioso estar con ellos, son divertidos, todos súper entregados. La serie cuenta con siete episodios y estará disponible a partir del 13 de marzo en La Plataforma. ¡Gracias! ¡Gracias!